Y a nosotros nos encanta despedirnos de este programa con una forma muy particular de actualizarnos. Sí, totalmente. Yo quiero preguntarme una cosa antes de ir a lo que estabas preanunciando, Rocío. ¿Qué cosa? Quiero saber si Rulo estará repartiendo chipas también en el puente internacional San Roque González porque... ¿Le habrá resultado más negocio? No lo veo por ningún lado. ¿Dónde está Rulo? No, no, no. Me parece que Rulo sí se quedó. Si la cola sigue hasta San José, probablemente, bueno, esta técnica de comercialización fue idea de Rulo, me parece. La verdad es que no me sorprendería que sea Rulo el que se acercó al intendente, al señor Luis Id, y le dijo, che, hagamos esto, ayudame un poco con Casa Maradona. Estuvo trasnochando un poquito por el Festival del Litoral durante todos estos días, dijo, y bueno, mejor me quedo repartir chipas en el puente internacional, habrá dicho capaz, no lo sé. Bien, acerca de qué hablás, Rocío. Y acerca de que nosotros tenemos una forma muy particular de actualizarnos en este programa, una actualización que tiene reflexiones muy importantes a las que hay que estar muy atentos, por eso, quédate ahí, abrí bien los ojos, que se viene el reviro de noticias. En vez de chipas, repartimos el reviro. En Candelaria, un ladrón fue detenido por robar un lavarropas. La policía lo detuvo trasladando este lavarropas que minutos antes había sustraído de una vivienda. Cuando la policía lo atrapó con el lavarropas, el ladrón intentó sacar de la galera una coartada diciendo, mi mujer me pidió que tendiera la ropa y no sabía bien cómo hacerlo. El aceite va a subir un 6% y con esto se va a convertir en el producto que más encareció en el transcurso de este año. Con este aumento previsto para diciembre, el aceite ya va a subir un 160% este 2016. A fin de año, el aceite costará tan caro que los padres están presionando a sus niños para que en las cartas que le escriben a Papá Noel le pidan dos botellas de aceite. El Black Friday en Estados Unidos causó una verdadera avalancha de gente que se acercaba a comprar en las tiendas. Con productos con descuentos de hasta 70%, el Black Friday generó muchas peleas, muchos heridos y hasta dos muertos. Los familiares y amigos de ambos fallecidos condenaron la locura del Black Friday. Afortunadamente consiguieron dos ataúdes con un descuento de 35%. Y muy lindos, por cierto, ¿no? En Black Friday se hacen chistes negros, por cierto. Me parece perfecto. La victoria de la Copa Davis tuvo una inesperada sorpresa. El seleccionado argentino celebró en Croacia, estuvo de festejo hasta las 4 de la mañana, se fueron a dormir y una hora después de irse a dormir, la organización les hizo a todos un antidoping que dio negativo. Lo único malo es que Del Bonis pensó que todavía estaban en pleno festejo y al grito de salud se tomó los análisis de Del Potro. Y un shopping en Shanghai abrió una guardería para maridos. Allí los maridos pueden mirar televisión tirados en un sillón, leer revistas, mientras sus mujeres hacen las compras en los distintos locales comerciales. Los hombres se quedan muy tranquilos en esta guardería para maridos porque hay una muy bonita chica que con mucha ternura le dice a los hombres que significa que te diviertas en chino. Por supuesto. Bueno, mara mal que en chino significa eso, cómo se divierte la gente del otro lado del mundo. Y nosotros nos divertimos acá con este programa, por supuesto, mucho. Y nos encanta, entre esas cosas, contarte para que te prepares con cómo va a estar el clima en la ciudad. Y las probabilidades de precipitaciones siguen. Esto quiere decir que la humedad también va a seguir, pero las altas temperaturas ya llegaron para quedarse en esta primavera-verano del 2016. Bueno, un miércoles de changüí entonces para la lluvia. El jueves vuelve lo que estamos viendo. Y bueno, los estamos viendo a ustedes que seguramente y mueven la cabeza diciendo y sí, sí, vamos a estar mañana nuevamente con más de revirados. Así que los esperamos nuevamente, que la pasen muy lindo. Gracias a Lola Mola por restinos durante toda la semana. ¿Y qué más podemos decir, Lucía? Hasta mañana. Bueno, dale. ¡Gracias!